José Avis Perre En el edificio Tú te puedes inventar lo que tú quieras cabrón ¡Grande y bueno! ¡SACRIFICIO! ¡SÍ! ¡SACRIFICIO! ¡NIEGO! ¿Pero qué? No sale la calva, mira Solamente la miel y la miel Los calvos bien activados, eh Pero que no salga la línea de la calva Mía, es que puede ser ¿Sabes que no te gusta la línea? Yo la tengo, mira Yo tengo la aropecia, la línea, el huevo frito Las entradas, el diablito aquí Yo tengo todas las calvas, papá ¿To entijale par tanto? Que tengo la, que tengo la, que tengo la fuerza la pie Que tengo la, que tengo la, que tengo la, que tengo la fuerza la pie Maña, Fuerza, FI ¡icated Shuisho! Los, losnenes chiquitos que venimos pa' acá por favor Nosovegho' estamos aquí, este A ver que el director loji da a mis presiones dedo Hagá un ticket en tomanito, bebé Se a la madre. Vamos. Mira, pero vamos a caminar. Quizás tú tropieza con ellos. Uy, manipaquia, en la casa. Uy, está bien fuerte. Este es el fuerte. Al llegarle, trícate. Están bien cortados, pasarán a la tele. El gordito al frente, ese tiene que estar aquí un ligueo. Está bien cortado. Chamaquitos están bien cortados. Espérate, ahí está. Yaitoli. Yaitoli, con movimiento. Yaitoli, papi, yaitoli. Vamos, gente, vamos. Papi, gente, fresca, cerra la TV. Bueno, papi, ya tú sabes, esto es Jansi Geniel. Nos encontramos aquí con José Javier Ferrer, el duro en las cámaras. Bueno, papi, esperan muchas cosas de nosotros. Venimos a un tema con Helio Mafia Boy. Quinceestería. Esperan, que venimos duros. Este es Sara la TV, cabrones. Y ya tú sabes, esperen pronto también el video de Ahora por Me. Street Producing y Alcada incorpora, ya tú sabes. Oye, espera, venimos con temas comerciales. Temas para las nenas. Malianteo porque nunca vamos a dejar la calle. Y a los que están tirando, que nos llamen, que no vamos a regalar con ninguno. You know it's mine. Street Producing. Peter, seguimos activos. Andamos con el más duro ahí fuera. Ya tú sabes, Sara la TV. Anda. Este es de verdad el presente. Dígame en la calle que tú no tienes el garrete. Hombre, de verdad que te crea que tu confianza no se mueve. Una, dos y tres y fumando es que hablaba. Fumando me bebía y hasta tu mamá se paraba. Pero coño, carajo, tipo. No tenía ni problema con esas tipas. ¿Para qué quedaste como al gareje como propósito de tu hermanita? Ya tú sabes los veinte y de verdad los siete, treinta y siete que te dejaste. Pues explícame de verdad que tu funeral te va a caer mal en la calle. Y... ¿Qué es todo esto? Hay que me enfiebre ahí. Peringo. No puedo ir al flip-flam? 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 Pablí, Leche Fresca! Estamos aqui vacilando por El Matador de los Visuales. José Dávin Ferrez, papi. Máltar que está jugando. Estamos haciendo disparates donde queda que mor paras. Eso es lo que viene luego. El videíto de Mi Amor Platónico. Lّ y survey de Ita por ahí. Saludos, papi. José Dávin Amor Platónico. Mi amor platónico vive en cuatro paredes Haciendo tiempo voy en la cárcel de mujeres Me llamo envía cartas diciendo que me quiere Pensando en mi se toque y si la amo que le espere Mi amor platónico vive en cuatro paredes José Javi Ferrell El duro de los duro El vergatario El vergatario José Javi Ferrell Como diríamos en Venezuela Este video va a quedar rechísimo Porque lo estamos haciendo con la gente de Zahara la TV Kenny y Tony en Puerto Rico Grande y bueno Bueno, a nosotros está J Balvin Está con J Balvin, gente Estamos The Business Colombia y Puerto Rico La casa Aquí en el palco Los premios de 2013 En el palco Alombra para allá Y mira, y acá atrás están Chin y Nacho Se acaban de ir Timo Perroy La juventud Arriba la juventud A la juventud arriba Cuken de arriba la juventud ¡Suscríbete! ¿Qué pasa, Javi? ¡Cabrón! Salga de un sitio de esos, corriendo en patineta. Eso se ve cabrón, ¿entiendes? Pero ustedes dos vienen caminando y uno sí sabe lo que dice. Pero sin cantar y no es madera. Están cantando como tú quieras. Es que si... Ah bueno, dale, si vienen. ¿Usted quiere hacer una camina de camina? Tú te puedes inventar lo que tú quieras, cabrón. ¿Usted quiere hacer una camina de camina de camina? Sí, sí. ¡Suscríbete! El sistema de cobro. De como 20 chamaquitos. Jejeje. Ahora vean a qué no se vayan. Hay que cuadrarles little. ¿Cuántos? Cuántos, coma chamaquitos. Cuántas. Que después te empiezan a quitar las caminas a todo el mundo. Una fila. Una fila, una fila. Como una fila. El cinco en cinco. Ay, 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 espérate que tú eres el menos que querías salir y eres el más piquete que tienes. Los menorcitos estaban aquí desde siempre. Ponges tú los otros hostia, yo me quedé contigo. En el editaje, tú te puedes inventar lo que tú quieras, cabrón. Así está la tropia, no te preocupes. Sí, yo la doy, seguro que sí. ¿Qué estás haciendo? Explícame aquí. Estamos colaborando con los chamaquitos que se atrevieron a quitarse la camisa para salir en este video. Y cambiando un billetito de los que tenemos normal. Así es, ¿qué hacen ustedes? No hay nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es verdad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Este es el que agarrete, pues entonces otro tema, otro ritmo. ¿Qué pasa, te ve? Mira, mi gente, te sale a la TV, ya tú sabes, este es el musicólogo, estamos bien activados. No te vuelvas loco que los venanos van detrás de los tigres, ¿oíste? Quédate ahí.